Un poquito a limpio de lo que ha sido esta tarde, ¿qué es lo que puede sacar a conclusión con respecto a esta derrota? En estas pocas horas, este tiempo que hemos pasado, solamente decir que estamos tristes, que estamos doloridos por lo que nos pasó, pero que estamos fuertes, que debemos hacer un mea culpa desde el primero yo como técnico y hacer un análisis de lo que hicimos ayer. Que creo que jugamos mal, creo que jugamos mal, creo que jugamos bien, muy pocos minutos de partido y cuando un equipo juega mal no merece ganar. A veces gana igual, a veces se da que gana igual, pero no iba a cambiar mi análisis, y más que lo estaba mirando de allá arriba, con otra panorámica, jugamos mal. ¿Por qué jugó mal el club de Premier y Pro de San Juan? Porque jugar mal involucra muchas cosas, o sea, no es que fallamos en una cosa, fallamos en muchas cosas, que me llevan a decir, jugamos mal. El jugar mal tiene que ver con atacar, pero también con defender, en tener disciplina táctica y tener la actitud de ganar siempre, en ser fuertes en un momento en que la verdad que las circunstancias nos pusieron en ventaja y que podíamos aprovecharlo, ni siquiera ahí. Gracias. Gracias.